El Fiscal General Néstor Humberto Martínez El Fiscal Martínez aseguró que su conversación con Jorge Enrique Pizano fue sacada de contexto, expresó que no tenía certeza de los delitos cometidos por Odebrecht y que en esa reunión lo que hizo fue leerle a Pizano un concepto elaborado por un abogado penalista que relacionó posibles actividades delictivas al haber faltantes de dineros en algunos contratos de la multinacional en Colombia. Y esos son los delitos que yo le leo al doctor Jorge Enrique Pizano leyendo el concepto, por eso ustedes escucharán un movimiento de páginas en la grabación que ha sido dada a conocer. Ese listado de delitos que corresponde en orden al concepto del abogado penalista estaba sujeto al supuesto de que se probaran faltantes, dice la pregunta, y en segundo a que se hiciera una auditoría forense. Martínez aseguró que durante su paso por la fiscalía el caso Odebrecht ha avanzado significativamente. Yo he salido a poner la cara en la defensa de los fiscales responsables de la investigación. Esos fiscales establecieron una cantidad de contratos mucho más allá de lo que me dijo a mí inicialmente el doctor Pizano. Néstor Humberto Martínez pidió que fueran reveladas todas las grabaciones que haya de conversaciones de él con el ingeniero Pizano para que no se siga especulando sobre su actuar.